Bueno, le vamos a gastar bromas, banda, de las de Matrix, ¿eh? Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo. Registra temperaturas en una habitación con un termómetro inferiores a 10 grados centígrados. Ok. Fotografía al fantasma. ¿A huevo dice otra feminista? Carol Anderson. Nos dice que son temperaturas bajo cero, ¿verdad? Sí, señor. Las pruebas que necesitamos. No mames, ya tengo... Mi pinche cordura ya está valiendo verga, güey. ¿Qué pedos? No, porque ir así a la escuela, para ir a la escuela. No, ¿qué clase de pibes vienen a esta escuela? Explícamelo. Ah, yo no llevo lámpara. Yo no llevo lámpara. No, no hay nada más. Agarra el interno ahí, agarra el interno ahí. Mirá las bolsas. Mirá esta escuela, dale. Oh, my God. Y el perro. Ah, la mierda. Se taparon una cerveza aquí, tronó y casi me ahogo de la pipí, Wanda, perdón. No, hombre, ¿cómo que perdón? Casi me pinche orino aquí. No, dame la cama, pero no. Pues dámela. O sea, le dije... No, si me destapo mis espaldas, casi morino, Wanda. Ay, Dios mío. No, qué feo. Donde me dé pinche diabetes tú, cabrón, ¿eh? Bueno, van a entrar a la semana que estuve en el par de Jotos. O lo que sea, por ahí. Perdón, Wanda, perdón. No, mi vida te amo, pero también no manches diabético, ¿para qué me quieres? Por ahí le gusta Michael Jackson, ¿viste? Por ahí se va cantando Michael Jackson. Yo por el momento no tengo nada, ¿eh? Esta pinche escuela está del orto, güey. ¿Cómo cambió la... Dissegurado. Ah, pero, 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 bueno. Pará, 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 pará. Hazlo otra vez. Y ahorita... Hazlo. Una, dos, tres. Pero al revés, al revés, al revés. Al revés. Al otro lado, al otro lado, sí. Ok. Ahorita que se nos aparezca el pinche fantasma, a ver si nos da risa. ¿Alguien anda con el MF de nivel 5? Ande con el MF, digo. Este lugar ha sido un montón de miedo, güey, dice. Yo traigo la cámara. Ok. No, The King Game, me lo voy a preguntar a esto, güey, no mames. ¿Y el MF no lo da nadie? ¿Qué es esto? ¡Oh, la verga! ¡No! En el MF. ¡Wey! ¡Ay! Es que aquí está bien culero. ¡Qué tipaz! Aquí, güey, no mames, güey. Aquí es donde hacían los partidos de los de los Kai Waltz, güey. Los de... Los de este... ¿Cómo se llaman esos pendejos? Los de High School Musical, güey. Ah, los de High School Musical. ¡No, no se recogieron en el escenario! Mirá, no, que está. 14, 13 grados. 13 grados. ¿Dónde estás, güey? Por el pasillo a la izquierda. ¿Cuál pasillo a la izquierda? Por la entrada. Hacia por la entrada, el pasillo a la izquierda, al fondo. Mira, güey, pero es que para estas alturas, güey, ya no sé ni cuál es mi izquierda ni cuál es mi derecha, güey. 15 grados, 13 grados, 16 grados. No, por acá no es. Te queremos, Carol. Te queremos. Carol White. Nadie te quiere, Carol White. Nadie te quiere. 13 grados. 15. Ok, no, por acá no. Es la zona de vestidores, ¿no? Es la zona de vestidores, güey. Por eso nadie te invitó a la fiesta de graduación, Carol White. Tenemos 14 grados, güey. El que ande con el MF que lo lleve prendido para ver. No, no va a preguntar nada de eso. ¿Qué tiene el MF eso? Yo tengo el spirit box, nada. Yo ando con el termómetro. Por ahora no encontré nada. Yo tengo un chingo de mierda, güey. También. Por ahora no hay nada aquí, eh. Nada, no dice nada. No, nada, 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 nada. Ya empecé a oler azufre, güey. Aquí, güey. Aquí, aquí. Azufre, huele azufre. ¿Cómo que huele azufre? Pues no, güey. Huele al sufrimiento de bacteria. No, no sé. Y bien preguntando por qué huele azufre. Sufrimiento. 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 La pinche cola, ahorita que me den. La pinche Carol. ¿Cómo era? Carol Anderson. Yo quería decir el nombre, pero no me acuerdo el nombre. Carol Anderson. Ahí está. Carol Anderson a lavar los uniformes de básquetbol. Es enorme esta escuela, eh. Es muy grande. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? En frente. No, sí. Yo ando recorriendo la escuela. No sé ni dónde estoy. Yo no veo ni madre, güey. ¿Dónde, güey? Sí, siguen al negro, güey. Pero negro vas por delante, güey. Para que te carguen la daria primero. Sí, porque... Bueno, porque... Me traigo un mal. Sí, sí. Historia. Historia patria, güey. Siempre los negros se mueren primero, güey. ¡Ah, la verga! Aquí hay algo. Carol Anderson. ¿Dónde? Carol Anderson. Haced la tarea de todos, Carol Anderson. Fíjense si aquí hay algo. ¿Dónde es aquí? Carol Anderson. En la descripción. En el escritorio. Que estoy más perdido. Que chupete en culo. Carol Anderson. ¿Puedes hablar? ¿Analfabeta? No, no puedo hablar. Sí, es analfabeta. Por eso venía a la escuela y bueno. O no, no he hecho ayer. No, no puedo ir de acá. Dice el Heisenberg. Aparecerá la tigresa buscando a sus cachorros. Ya, la verga, sí. Al fondo. Ay, el fondo. No. Carol Anderson. ¡Ay, es un güey! Ah, es el pinche. No, sí, yo. Yo acá se vine. Se estuve buscando. Estaba bien pinche blanco el güey. Y dije, ¡Oh, fantasma! Y era este güey. No mames. A ver, acá en los vestidores. Entré. A ver. Yo acá se estuve. Güitsiwitsiaraña subió la cara. Quitsiwitsiaraña tejió la telaraña. Vino la yompia y se la llevó. Salió el sol y todos en pedo. Güitsiwitsiaraña. Pacheca se puso. ¡Oh, no! ¡Hiche, abuelo! O sea, no mames, no te vengas en contrasentido Porque aparte de negro, güey Espantas O sea, o me asaltas o me espantas No mames Dice grados Acá ya estuve revisando En realidad, ya pasé por todo este lugar Güey, le tomé a mi cerveza Y ahorita que volteé ya no hay nadie No mames Oh my god Háganle como el pinche Hansel y Gretel Tienen algo en el pinche piso Para saber para dónde Ay, empiezo a escuchar ruido ¿Dónde? Valió madre La bacteria Se quedó Y la perro Salió ¿Cómo se llama esa pendeja? Carol Smith Anderson, Carol Anderson Ya me perdí Carol Anderson, ¿por qué estás en el baño De hombres, Carol Anderson? No está aquí en el baño de hombres, güey Estoy solito aquí, no mames ¿A dónde estamos? No puedo salir, banda Ok, voy a buscar Voy a concentrarme, banda Tres segundos Ah, este es el baño de hombres Otro baño de hombres, ok Carol está sucia No le digas así, que estoy solito Ok, aquí Uf, que fuerte Una porno, banda Una porno en el baño Güey, ya me perdí, güey Sigo dando vueltas en el mismo lugar 15 grados Ah, ya vi Creo que por dónde Uf Sí que había eso No había un choto Creo que sí salió Sí, pero ¿dónde estamos yendo? Qué fuerte Ah, mira, aquí tenemos luz Eh, tenemos luz Ay, menos mal Prendanle el nombre Estoy solito, banda Hagan paro Seguí, seguí por el proceso Por lo menos ¿Dónde están? No mames Güey, sí, güey, sí, araña Tejó su tela, araña Mira, estamos ¿Dónde carajo estamos, para? Ay, ay, en los vestidos Uy, encontré luz Encontré luz, ya Joder Acá se tuvimos, ¿no? Sí Es que son iguales Sí, sí, son iguales Estos vendrían a salvo de la aplicación Ah, ya estoy Estoy en un lugar Donde no sé Pero hay un chingo de luz Estamos ahora en el De aquí no nos vamos a mover Ah, esto es en la parte principal A la verga, sí, güey En el salón Ah, ya Este es el salón El coso, el Hark Bueno, vamos Vamos para el otro lado de la escuela Para el lado derecho Dale Me molestan los mosquitos Me atacan ¿Qué te estás atacando? Sombra de Carol Yo de aquí no me muevo ya Venga, pinche Joto A ti que me gano, mames A ver, acá ¿Qué mames creo, güey? No soy Joto, güey Nada más soy Precavido, güey Claro Vamos a abrir acá Acá tenemos una escuela Un salón comedor es esto, mira ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien trae el MF? ¿Quién lo trae? No, yo no lo tengo Yo tengo el termómetro Yo traigo un pinche Bien barraco, güey ¿Ayuda? Carol Anderson Carol Anderson Carol Anderson Carol Anderson Carol Anderson ¿Por qué me agaché, güey? Igual hay un piso más, así que Ah, fierro Ah, quince grado, nada Acá Pasó enfrente el fantasma Y ni lo vio, güey No, mames Vamos arriba No Espera, espera que falta revisar acá A ver, banda Un reto A ver Joto el que me deje solo ¿Cómo es eso? ¿Qué? O sea que Que gay puede ser el que me deje solo Ah Ah, chinga ¿Cuál es ese reto? Claro, no tiene sentido No tiene ningún sentido, güey No me deje solo, puñetas Ay, chico de miedo, güey Me he perdido en un baño Creo que yo ando solo No, no, espérate, espérate Ay, me voy a perder 14 Eso Aquí no hay nada, banda No dejen el ¡Ah, no mames, aquí! Ah, no, está caminando No manches, no camines así No dejen solo el bacteria challenge Dice Por favor, güey Ah, qué buena No, mames Yo estoy piche chiquito, güey Estoy el más chiquito de todos Claro ¿Dónde? ¿Dónde el teléfono? Es donde está el teléfono Yo lo escuché aquí Nos está guiando Eh, yo tengo el libro este De la escritura fantasma Por ahí, si lo dejamos en la puerta Ahorita que marque Somos hombres o fantasmas No, no, pero hay que ir Donde suena el teléfono Es ahí Aquí está el teléfono Estoy yendo, estoy yendo ¿Dónde está? ¿En la entrada? ¿Dónde está? Aquí está Oh, y el teléfono, güey, no Ah, y apagó todas las luces Nos va a cargar el payaso Cada vez que suena el teléfono Ponga el teléfono Ya siento un tamalina ¿Y dónde estás, abuelito? Dr. Bacteria, Bacteria, Bacteria me muere primero Bacteria Light Mothers ¿Qué tal? Estás en el primer piso,ifflo Junto al bacteria Uy, uy Estoy junto con el bacto Se pido ¿Primer piso? Segundo Segundo, segundo Bueno, es el único piso que hay La bacteria no está solo No está solo ¿Y para dónde fueron? Más o menos A ver, voy a poner la cámara Y bajamos Ajá, pon la cámara aquí Pero a ver, ¿para dónde fueron? Que si no, no puedo encontrar nunca Ahí está, ya está No, güey, es que si me voy a buscarte Me pierdo, güey Las escaleras, busca las escaleras Mega Solo estoy buscando a ustedes, no estoy buscando la escalera Ah, bueno ¿Estás en el segundo o en el primero? Estoy en el primer piso o en el único piso que hay No, no Mira, acá estoy en las escaleras No hay un segundo piso Estoy en el... Si subimos todos No mames, aparte Ah, me apaga la linterna Paralelos, güey Está aquí Me apaga la linterna, no veo un choto Está cerca Joder, joder Ay, 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 ay Bajamos, bajamos, bajamos Yo estoy bajando por la escalera Pero no Uy, 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 uy No, que tranquilo ¿Cómo va a estar tranquilo Si me estás susurrando en el ojito? Acá está ¡Cámonos! ¡Cámonos! Ahí creo que aprendí la luz, ¿no? Las pinches calcetines, puñetas Ahí está Ahí está, ahí está donde ¡Wey! Mató al abuelo ¿A quién mató? Al abuelo Mató al abuelo, güey Mató al abuelo, güey Aquí está, mira Ahí está el abuelo, mira No sé dónde están, boludo No nos encuentro Acá, acá, acá Al final Ah, ven, 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 ven Yo aquí me quedo para que me vean Ahí veo, ven Ve por él Ve por él, ve por él Yo me quedo aquí al fondo Para que vengan para acá Acá está el problema Acá estoy, acá estoy Ven para atrás Voy, voy Le picaron la cola, güey Con una cola de iguana Y luego la jalaron, güey Yo lo vi Con estos ojos Que se han de tragar los gusanos ¿Dónde está el abuelo? Ah, acá, mira Y el niño lo hizo volar Con su rayo lasher Bueno, ¿de dónde venían? Se le sacó una foto Veníamos de acá arriba ¿Cómo se llama la primera mesa? Carol Anderson Igual se llama Carol Anderson Nos cargas Nos vale pinche pájar Como se llama La abuelita ya estaba viejo No vale verga la abuelita ¿Y dónde salieron que los Que los atacó? Ah, de acá, güey Eh, de acá salimos De este pasillo Va, le dio verga Una de las cámaras, eh Les digo ¿Sí? No, aquí no fue, ¿no? No, este es un baño Aquí no fue No, no Pero era por este pasillo Acá Acá, acá, acá Acá En el pasillo este Acá tenemos cuatro grados bajo cero Cuatro grados, digo No, pero dejamos las cosas No Lo último Lo podemos dejar A ver si El splitbox No No se comunica por el splitbox Pero no es acá igual, eh Estoy acá Acá seis grados No, pero acá no dejamos nada Acá, es acá Es donde estoy yo parado Es acá Ahí viene, viene, viene No vengan para acá ¿Para dónde? ¿Pero estamos por la escalera? Sí, sí, no vengan Retírense, váyanse ¡Oh, la verdad! Está por ahí, abuelo ¿Vos lo ves? Sí, sí La vi Y con estos ojos Que ya se están comiendo Los gusanos Vamos a verla Bueno, qué cosas tienen para pruebas Ustedes Ehh, chingo de miedo Voy a ayudar No Más o menos Ok, vamos a buscar más cosas Porque temperaturas bajo cero No tenemos El libro y eso ¿Lo tiraron? No No, el libro ¡Ah! 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 ¡Seguir los pasos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿A dónde? ¿Por las escaleras, güey? Por ahí venía ¡Ahí viene, ahí viene! Se está arrastrando, cuidado ¿Pero por dónde está, abuelito? ¡No se está arrastrando! En las escaleras ¿Está subiendo? ¡Ay, no! No, no, se está arrastrando las escaleras No vengan a las escaleras ¡Oh, my God! Pero tenemos que bajar ¡Vámonos al cuarto, güey! ¡Al cuarto! ¡Vos! ¡Tú eres mi amigo fiel! ¿Está ahí tú, bien escalera, abuelito? ¡Vamos a la amiga fiel! ¡Tú eres mi amigo fiel! ¡Ah, la ve! ¡Abra ver, no! ¡Abuelo, ayúdanos, puñetas! Pues es que ya no la veo Si no les estaría diciendo ¡Ah, dito! Si no la veo, vamos a la escalera ¡Ah, espera! ¡Vamos a bajar! ¡No hay escalera! Bajen rápido, chinga ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Corran! Es como... Es justamente, es como en la escuela ¡No corran, chicos! ¡No corran! El libro y eso ¿Lo tiraron arriba o no? ¡No! Lo tengo acá Lo que sí tiré fue un chingo de pipí Lo tienen que tirar Sí Justo a la subida de las caderas Ahí es donde se aparece Justo ahí atrás No, hombre, pues no Ahí está bien Ya, vámonos a la verga de aquí Che, pero yo di la luz ¿Por qué no hay luz? Porque le apago todo Creo que nos va a cerrar la puerta ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Sí, nos cerró la puerta ¡La cocha de la lora! ¡Ay, cosita! ¡Ábrele, puñetas! ¡Eco, hijo hermano! ¡Ah, lo tengo, ahí lo tengo ya! ¡Ya le puse la verga! Ya nos cargó la chingada ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ahí está, abuelito! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Esconder es que apagar la luz, no, hombre? Para mí como espíritu No existen las puertas, güey, así que Sí, es cierto ¡Ah, qué gracioso! Ahí está, ya Ábranos a la verga ¡Chao! ¡A tu casa! Bueno, por el momento Templo de la abogacero no hay Era un, este, era un machín, ¿no? Algo así No, no, no No, tenemos una sola prueba Ya, güey, que nos valga madre, güey ¿Qué chingas de por qué? Mataron del negro, güey Eso, ya se leí pedo ahí Cámara, ¿quién tiene cámara? Ah Yo tengo chingada No me diga que no vuelva a crecer La puta madre No No Apaga la cámara No se ve nada, güey No ¿Qué dice? Ah, mira, pero ya, ya este Tenemos uno, güey ¿Qué tenemos? Una temperatura bajo 10 grados Ah, sí, menos 10 grados Sí, registré yo en el pasillo Pero no Mira, ahí está el porco Porque valió verga Que no me O sea, quien traía el crucifijo Tenía que haberme salvado Puto Bueno, vamos a poner Bueno, pero le sacaron una re-foto Sí, además era para una, este Salió, salió re-bien hasta muerto Ajá, pero está delgado, ¿va? Fotografía al fantasma Bueno, vamos Tenemos que Llevo La linterna esta para buscar uruguayas Vamos a poner el crucifijo ¿Dónde era? ¿Para buscar uruguayas? Huellas No, no Ah, uruguayas Huellas, ah, ya Yo también dije Uruguayas, jalo Ja Tenemos el librito acá Así que todavía hay que tirarlo Hay que tirar el librito, sí Pero no leen nada Ah, la chingada, güey Entramos y luego lo oye bien culero, güey Ja, ja, ja Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Por ahora, güey, ya no hay nada No, no hay güeyes Pero hay una hija de la chingada que Que ya se cargó Ay, ay, ay ¿Dónde está, abuelito? Se va mi luz Se va mi luz Se apaga mi luz Uy, ahí viene Ahí viene Ahí viene Vámonos a la chingada ¿Dónde, dónde viene? Vámonos a la chingada La luz está parpadeando en las escaleras Sí, sí, sí Estamos nosotras en las escaleras Ah You are my best friend Ah ¿Qué hay acá tirado? Ah, lo del abuelito, mira Ay, ¿dónde estás? Ay, no es cierto No quiero Estamos arriba, Bacteria Sí, aquí ando, aquí ando Comunica, abuelo Es acá en el pasillo este Tira acá Tira por acá el libro Porque tiene que ser en este pasillo Dale, dale, dale Acá Es Y ahí Escribe algo Ay, 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 ay Aguas, aguas, aguas ¿Dónde estás? Tira, lo pegado, eh Yo les digo ¿Qué me vas a decir, güey? Que ya me cargó la chingada Carole White Manifiesta Esta no es Carole White Bacteria No Carole White No es Carole White O sea No solamente vamos a tener que lidiar con esto Sino que vamos a tener que lidiar con otra masilla Más a otra Ah Ah, chingada madre Ahí pasó Ya se fue Ya se fue, sí No hay nada Agüesas Y Nada Libro Nada No tenemos un carajo de peón Ni orden ni nada Vámonos a la chingada Entonces Ya no se puede Anda apagando Mira Como apariencia Tiene la apariencia De una mujer Y se arrastra por el suelo Así anda Como la del exorcista Ok Gracias, güey Bueno, pero para eso estoy yo Le hago competencia A ver Hágale Competencia ¿Qué tenías vos, abuelito? ¿Qué tenía? Sí Pues El fundillo bien reventado Después de que me violó Esta cabrón Ahí viene Uy Ay Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Acá Acá Uy, 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 uy Ahí viene Seguen pasos Seguen pasos ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba esta tendeja? Está abajo Carol Anderson ¡Carol Anderson! ¡El apín superesprado pendeja! ¡Ah! Ahí está ¡Me siento! ¡Ay! ¡Me mató! ¡No es cierto! Ya, ya la tengo Me mató a mí ¿A quién mató? A mí A mí ¡Vámonos! Bajado por la carrera ¡Hombre! ¡Nomás la puta! ¡Hiche pedo! ¡Vámonos! ¡Hiche pedo! ¡Hiche pedo! ¡Hiche pedo! Ya se murió Mira ¡Hola, amiga! ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Bacteria Volve, volve Sácale una foto a mi cuerpo No seas joto No estás loco Sácale una foto a mi cuerpo Sí Mi cámara está allá Está la cámara ahí Ábrele 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 ¿Por dónde es? Y llévese Llévese la cámara y todo No, estás loco Volve Bacteria, volve No, ¿qué va a volver? No, no Va a salir muy caro Ya son dos Volve Muchos pagos a la verga Bacteria En estos momentos Soy un fantasma Y estoy atrás tuyo Ajá No me importa Y no te enteras Pero Te estoy soplando la nuca En estos momentos Ahí está Voy a ir a la mierda A ver Consenso ¿Qué opina usted? Lo que sea Tiene que volver Bueno No, que voy a volver No, ni de pedo No estás loco No tenemos ni una prueba Ahí está contestando el pinche este Hermex No tenemos ni una sola prueba No, pues así Ah, mira la cordura Nos muertos No es prueba suficiente De irnos a la chingada No, no O sea, que más prueba Mira la cordura Mira la cordura 3% O sea, no estás mamón No había temperaturas Ya, ya 1% 0% No ya La chingada Es que Espíritu Espectro Ente Poltergeist Manchee Jhin Pesadilla O revenant No hay ninguna prueba De nada No, no No hubo temperaturas Bajo cero No había No No, no Nunca llegó a bajo cero Vamos a ponerle A uno descubierto ¿Va? Escriptura fantasma No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No No hubo No hubo No hubo Ok No tenemos pruebas Entonces vamos a decir Que es un demonio Que es lo que Pues podría ser más fácilmente Yo me juego por Shin Dale Mándale ¿Qué? ¿Qué lo damos? Yo me juego por Shin Voy a poner lo que quieras No, demonio Wey Oh, ya sea Yo no quiero ver más Yo digo que demonio Cerra el camión Y vamos A ver No, hombre Todavía quieres otro Mega No, man Y ese va el arroz Wey, arroz Cuídete besitos Wey En tu colita Cuídese de arroz No, hombre Todavía quiere que regrese Este wey Tan loco Era un espíritu Era un espíritu Bueno No, hombre Veinte Y salimos ganando 60 por el segundo Un espíritu muy colero ¿No? Sí, sí, sí La verdad que sí Muy pasado de lanza Espero que Espero que